Pasa toda esta fama, todo este momento, tu mami muy cerca, tal, y después empieza este episodio que no sabíamos cómo iba a terminar. Que era conocer a este hombre, que era representante, que era dueño de restaurantes. No era ni representante ni dueño de nada. Todo estaba embargado. Todo lo tenía embargado. Pero ¿cómo te conoce? ¿Por qué él estaba más grande que tú? Trece años mayor. ¿Trece años mayor que tú? Dos matrimonios. Dos hijos, antes. ¿A los cuántos años te conoce? Yo tenía... La primera vez fue... Yo tenía dieciséis. ¡Ah! Chiquititita. Me logró contratar para su... Era como un bar, discoteca. O sea, todavía no lo hacía grande. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hay un libro en que soy parte de ese libro, un episodio. Se llama Como carne de cañón. Y hablan de eso. Y que me conoció a los dieciséis. Y ni siquiera es de él el libro. O sea, es de otra persona. Y que dice, ah, esta va a ser mía. Nada más que me espero a que sea legal. Hasta que tenga dieciocho. ¿Que le dijo algo a tu mamá? Como de, yo me voy a casar con ella o algo así. Ah, yo me voy a casar con ella. Yo me quiero casar con ella. Y mi mamá le dijo, tú y otros diez millones. ¿A eso le dijo tu mamá? Ajá. ¡Ah! No me digas. Sí. Tú y otros diez millones se quieren casar con ella. Tú y otros diez millones. O sea, normal. Es la chica del momento, la joven, la cantante famosa. Pero bueno, tú sabes, hay personalidades que son... Tienen algo de psicópata. Y ahora que ves todas estas series de Dear John y de Dirty John y de la película de J. Lo y todo, sí pasa. Sí pasa. Y hasta que no lo vive, la persona no puede juzgar de por qué se aguantó, por cómo se dejó. Vives en un terror, en un miedo, en un control. Te desvalidan de todo. Te quitan tu validez como persona y te la crees. Es como un niño. Si a un niño tú le dices todos los días eres un bruto, no sirves para nada, se lo va a creer y le da miedo y siente tu control. ¿Cómo empieza la relación? Cuando me contrata para su centro nocturno y él comenta a una persona, esta chavita ya voy a andar con ella de mano sudada y me va a sacar de todas mis deudas. Eso dice en el libro. Y dice, me va a sacar de... Porque este rollo ya está embargado, que le dijo al chavo con el que iba, que era el representante de la otra artista que hizo ese libro. Y me empieza a seducir, ¿se podrá? Porque, pues, cuando era... ¿Cuántos años tenías, ya 18? ¿Ya eras...? Tenía 18, ya era legal, ¿verdad? O sea, cumplió todo y se vuelven... Se ponen la piel que necesitas. Ese tipo de personas se muestran como lo que tú necesitas. Ya para este entonces ya era como una especie de amistad muy padre. No me gustaba... Sí, no me gustaba, pero ya era como muy amigo de mi mamá y su bola. Entonces mi mamá, ven, mira, es que es buena onda. Y yo, ay, pero a mí no me gustaba. ¿Tu mamá nunca le saltó que te llevaba 13 años? Sí, claro. Pero también la envolvió. O sea, es que estas personas envuelven a todo tu entorno. O sea, es como una ola, es como un huracán que se lleva de encuentro a todo tu entorno. Entonces, pues yo de 18 años no había tenido ni un... Había tenido un novio aquí en Monterrey que tenía mi edad y que ni mano me habían puesto. O sea, era como todo muy... Y yo ya artista, pero pues no nos veíamos, etc. Entonces llega este colmillo de fuera y te acaba dominando realmente. Entonces... Me dijiste algo importante hace ratito. Dices, no me gustaba. No me gustaba. Pero también... Físicamente no te gustaba. No, no. Pero también porque todos los... Salud corazón. Estafadores o repretransantes o psicopatas son encantadores cuando quieren algo. Hay que decir algo a la gente que nos está viendo. No, hay mucha gente que es... Espero que no me... Si me caen de mandas tú me defiendes, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Porque cualquier cosa que digo me cae de mandas. Llevo 33. Oye, sí, también estaba leyendo eso. Les voy a decir algo. Hay mucha gente que es psicópata. O sea, y psicópata no es una persona que tú veas que es un asesino serial. Que se le nota, no, nada. Es una persona encantadora, fantástica, lindísima, que sabe conquistar a alguien que tiene dobles, triples, cuádruples vidas, que baja la autoestima. Y hay mucha gente. Yo conozco, yo tengo varias personas muy cercanas en mi vida. Mujeres especialmente que andan... Porque chistosamente hay más psicópatas hombres que mujeres. Que estos hombres son encantadores, las enganchan y después les hacen ver su suerte horreta. Bueno, no su suerte, porque su suerte es buena. Más bien las hacen... O sea, las hacen pomada. Entonces, se conquista tu mamá. Hay que hacer un libro de eso. Estaría muy interesante. Lo hacemos. Yo conozco a muchas amigas que me dicen, empecé a salir con un psicópata. Yo no lo sabía. No lo sabía. Hasta que empiezas a leer que es psicópata y dices, sí, o sea, es que un psicópata no trae un letrero. No. Al contrario, trae un neón diciendo, soy adorable. Soy lo máximo. Entonces, ¿es adorable contigo? ¿No te gustaba? ¿Y luego? Pues ya, así poco a poco. Y luego, fíjate, cuando recién de novios, me acuerdo que hubo un drama espantoso, horrible. Golpeó al chavo con el que saludé simplemente a un chavo. ¿Era celoso? Uy, ese es otro. Otro de las características que tiene. Entonces, pero luego te la voltean. Es que te estaba cuidando de él. Es que tú no puedes sonreírle a todo mundo porque aquí en la Ciudad de México es muy diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Es que es por tu bien. Lo mandó a traer y lo golpeó. ¿Lo mandó a traer? Lo mandó a traer porque muy, o sea, se hacen los poderosos, los fuertes, los, pero cobardes. Porque ellos no hacen nada, o sea, lo mandó a traer y a golpearlo. Y yo con una pena y todos los medios, era un concierto de Lucero a Gran Amiga Mía. ¿Tenía él dinero o vivía de tu dinero? No, ahí él tenía ese centro nocturno que después me enteré que se lo había quitado a la familia a punta de pistola. No, no, pero bueno, ya no te voy a contar más porque tenemos que hacer un libro. Y luego entonces llega, pasa eso, tal, celoso, ahí empiezas a darte cuenta. ¿Cuál es el momento en que te das cuenta que dices, ah, caray, aquí este cuate no me está gustando como me está tratando? A los tres meses de ser novios, pero te involucra de una manera y te engatuse y te, y al día siguiente te da flores y al día siguiente, o sea, es, no sé, es que es un, es un estire y afloje muy extraño y te mantienen en estrés. O sea, yo imagínate. ¿Estabas enamorada? No. ¿No? Estaba aterrorizada. ¿Desde los tres meses? Sí. ¿Tu papá qué decía? Aterrorizada, pero, pero, pero es como una relación codependiente porque yo como soy y me gusta la adrenalina y me gusta la impulsividad, él ya lo sabía. Entonces era, te lleva a esos momentos de, vamos a manejar bien rápido y vamos a esto y vamos, o sea, entonces vives en constante adrenalina y también te haces adicto a eso. Claro. Entonces, ahora ya me subo a montañas rusas y esa es mi adrenalina, ¿verdad? Ya mejor lo veo por el lado positivo. Sí, mejor por ahí. Sí. Te voy a decir algo. Cuando me aviento del bungee. Yo, yo, por ejemplo, yo he tenido una, yo también llevo muchos años tomando terapia y yo de repente me di cuenta que era codependiente e inclusive empecé a ir a un grupo de codependencia, al cual sigo yendo. Bueno, últimamente no he ido, pero tengo que estar yendo porque si no lo dejas y te empieza. Porque es que es un ejercicio mental. Exactamente, tienes que estar trabajando todo el tiempo. Sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que el asunto de la codependencia te pega muy fuerte en la autoestima. ¿Cómo estabas tú en la autoestima? No, en el piso. O sea, cuando yo llegué aquí en el 2001, 30 de mayo, llegué con la autoestima en el piso. ¿Tu papá nunca le dijo algo? Sí, claro. ¿No le dijo yo como, oye, mi hija? No, no, él me hizo distanciarme de toda mi familia porque esa es otra cosa que tienen. Te alejan de todo el mundo haciéndote que te pelees con todo el mundo, diciendo que tu mamá es de lo peor, que tus amigas son unas P.U.T.A., que tu hermano es un mantenido. O sea, hacen el síndrome de la proyección hacia ti. O sea, todo lo que ellos creen de su familia te lo hacen a ti. O lo que, haz de cuenta, él decía, es que tus papás te robaron. No sé qué, él era el que me robó. O sea, es como un estilo de, también de manipulación. Entonces, te aíslan sin poder ver a nadie. O hablar, buena onda. O ir en Navidad, pero unas horas y te regresas. ¿Cada cuándo veías a tu familia? Porque, pues, como una vez al año. ¿Una vez al año? Sí, pero entonces... ¿Y tu papá nunca le dijo? Claro, claro. O sea, sí había pleitos, sí había... ¿Qué le decía tu papá? ¿Él enfrentó a tu papá? Sí, a todos. O sea, fue un problema muy serio, pero entonces tú, como a mí me enseñaron al yo puedo, ¿verdad? El yo puedo hacer realidad. Yo no voy a regresar fracasada. O sea, todo mundo me dijo que no iba a durar. Yo voy a hacer que dure, aunque no sea feliz. O sea, qué duro. Porque tienes que entender los yo puedo negativos también, ¿no? Entonces, para mí era un desafío. Es que, no, yo voy a hacerlo... A mí me dijeron que casada para siempre y aquí estoy. Ajá, y mi mamá me decía, mi hijita, yo no te dije que para siempre, si estabas en peligro, si necesitabas algo, podías regresar. Y yo, mamá, yo no podía ni olerte. Ya tenía un coco wash de tal manera que yo ya no quería estar cerca de ti, ni de mi papá, ni de nadie. O sea, yo era un rechazo porque eso te hacen como un... Yo lo descifro como si fuera un secuestro. O sea, una relación así de violencia, de intrafamiliar, de codependencia, de todo esto, es como un secuestro. O sea, sí te puedes mejorar, pero hay cosas que te trigger, que te disparan ciertas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que yo tenía bloqueadas y con terapia ya lo pude recordar, ¿no? Y fue muy doloroso. Y ahorita te lo digo tranquila, pero yo, o sea, lloraba y temblaba. Simplemente de contarlo... ¿Cuándo llegaba? Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, simplemente hablar. Ya estando separada, ¿verdad? Obviamente. ¿Había agresión interna? O sea, por ejemplo, cuando llegaba, te agarraba, te... Claro, claro. No, pero ¿sabes qué? La agresión física es muy dura, es fea, es horrible, pero se te quita con vitacilina y con una pomada del moretón, se te quita. Qué fuerte, pero es cierto. Eso se te quita rápido. En tres días ya no lo tienes. La agresión constante y diaria de no vales nada, eres una buena para nada, no eres buena madre, estás gorda, estás celulítica, estás aguada, no sirves, eres triunfadora porque yo te llevé al estrellato. A ver, yo ya había ido a la Casa Blanca, pero no lo puedes decir porque entonces te va peor. No puedes ni siquiera preguntar, ¿y ese dinero en qué se gastó? Ah, me estás diciendo... O sea, es una agresión constante. Entonces, vives atemorizada, aparte que te lo dicen, ¿verdad? Si te vas, te quito a los niños, te mato, te... O sea, en mi época, en esa época tengo mails todavía guardados. En esa época no funcionaban como prueba legal, ni los WhatsApp, bueno, no había WhatsApp, pero los mails y todas esas amenazas no servían como prueba legal. Ahora ya sirven, pero pues ya están caducas, ¿no? Entonces sí fue muy difícil, pero ¿sabes qué? También muy difícil vivirlo públicamente porque yo soy muy de... A ver, yo soy civilizada, o sea, yo soy educada. Yo soy... Yo no quiero nada. Aquí terminó, va, no va, y no. No, 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 no. Esto fue lo contrario porque además yo no busqué eso, yo no busqué el escándalo, yo no busqué todo eso. Y me juzgaban hasta la fecha. Este, me... ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. ¿En serio? Todavía juzgan, muchos. Misóginos, obviamente, también. Este, me juzgaban, me hablaban mal de mí o... O hacían la pregunta errónea. En lugar de decir, ¿por qué se escapó de su mansión con lago y patos en el club de golf? Decían, ¡ay, cómo se escapó! ¡Qué bárbara! ¡Ay, si la bardita era de este tamaño! ¡Ay, si! O sea, burla tras burla tras burla. El gordo de Molina disfrazándose de mí, rodando ahí en el club de golf. O sea, fue denigrante, muy denigrante. Y yo decía, ¿cómo voy a salir de esto? ¡Ay! Me dio el... otra vez el acordarme de eso. De cómo... cómo me juzgaban. Cómo... cómo se burlaban del momento más horrible de mi vida. Yo le decía, es que, ¿por qué se burlan de ese momento? Para mí no saben... Lo difícil que fue decir, así me voy y dejo todas mis propiedades, todos mis... mis juegos, todos mis premios, todo. Pero me llevo lo más preciado, que son mis hijos y mi niñito de siete días de nacido. ¿Siete días?